El audio de Rusher King que a Ángela Torres y Robles. Rusher King, 22, está disfrutando nuevamente de su soltería y de su éxito musical después de un año mediático debido a su explosivo romance con la China Suárez, 31. El mismo ocupó las portadas de todos los portales y horas y horas de programas de televisión. Pero este fin de semana, el cantante decidió reunirse con uno de sus grandes amigos de la escena musical. El productor Big One, 20, con quien se encuentra creando varios de sus nuevos sencillos. Y fue en un ida y vuelta de experimentación musical en el que el joven de 22 años se animó a cantar por primera vez una canción en inglés y descubrió que con ayuda del autotune posee un parecido vocal con el cantante canadiense Justin Bieber, 29. Feliz con el resultado, Rusher King compartió a través de su cuenta de Instagram donde lo siguen 4 millones de seguidores la conversación que mantuvo con un puñado de amigos en un grupo de WhatsApp. En él, todos lo felicitaban por su manejo del idioma inglés y por las elevadas notas a las que logró llegar después de mucha práctica. Rusher semi-entrenado haciendo de Justin, tipeó Big One. A lo que Robles lo elogió, ok. Pero su ingle junto a emoticones de estrellitas, corazones y ojitos enamorados. Por su parte, Angela Torres, casi sin palabras ante lo sucedido, exclamó, que... A pesar de que la historia de amor entre Rusher King y la China Suárez llegó a su fin en buenos términos. Y con mensajes de cariño en redes sociales, hay quienes comentan que quien estaría más afectado por la situación sería el autor de Perfecta. Este fin de semana, Thomas Tovar como se llama en verdad Rusher King asistió a la fiesta Breach para buscar distenderse junto a sus amigos más fieles, FMK, Litquilla y Concho Vanzas, quienes procuraron sacarle una sonrisa en medio de su separación. A través de su cuenta de Instagram Rusher subió algunas de las fotos del evento y dijo, comillas adivinen quién falta. Haciendo alusión a que el único de sus amigos que no pudo estar presente fue Tiago PZK, quien está disfrutando de unas románticas vacaciones junto a su novia en España.